Para mostrarte, porque Gaby me pidió... Quiero ver cosas. ¡Bien! Quiero ver cosas. ¿Para qué me voy a acomodar? No, tengo una sola cosa. Eso es lo que encontré. Ah, bueno. Pero tengo el departamento más chico. Mirá esto. Observemos. A ver si... El departamento más chico y viene con video, ¿eh? Bien. 650 al mes. Bien. Dos pisos, ¿no? Puede ser el Born, tranquilamente. O sea, observemos The Dimensions y observemos la cantidad de ocupantes. Hay una mujer, un perro y un chico. No. ¿Sobre alguien? ¿Hay un niño ahí? No, no. Perdón. Un hombre. Un hombre, una mujer y un perro. Perfecto. Si hay un niño, es denunciable. Si hay un niño, es denunciable, señor. 80 foot. 80. ¿Alguien sabe cuánto es la cosa? No sé, pero un pie tiene 30 centímetros. O sea, sí. Cuadrados. O sea, no sé. Ahí me maríe. Ahora traducimos. Fijate que tiene que filmar desde arriba. Sí. No da el ancho. Tiene un iPhone seguro. Está con el... Pará, pero no hay otro ambiente. Sí, sí, hay otro. Está arriba. Ah, ok. Mamadera. Pero encima tiene un pequeño detalle. Tiene un problema de agua, pero hey. Tiene un problema de agua. Se iba a decir. Digo, hay una manchita ahí que yo la conozco. No es una manchita. Es una burbuja que te... Una pelopincho. A eso... Es una pelopincho que se estalla. En esos niveles te está sacando el 20% de espacio. Sí. Porque... Porque este... En una mansión me chupo un huevo. Pero acá me estás matando. Claro. Es la gente de Parasite. Que está viviendo en el altillo. Está viviendo en un costado. Y la... Como la cara de felicidad que pone la chica. Sí, ella dice. Mirá qué loco lo que estamos haciendo, mi amor. Qué bueno. Mi papá tiene razón. Somos idiotas. No sé si ven a la derecha que hay como... ¿Cómo me casé con vos? Hay ladrillos, sí. Que se cae como el de acá abajo. Debe tener... Tirar capas. Bueno, llegamos. Un perro. Aparte un perro de casa. ¿Qué? ¿Por qué? Casa perdices. Con seta. Comprate otro perro. Comprate un perro chiquito. Una rata. Una rata. Creo que una rata sería ideal. Baja. Baja. Ahí la cocina. Observá la cocina que es un brazo. Sí. Un brazo. ¿No? La hornalla y el bidet. Un brazo de Ciboli. Un brazo cortito. Se usan lo mismo, ¿no? Te lavas las manos, cagás. Claro. Y la hornalla y el bidet son la misma cosa. Tira, o sea, tira gas por el costado, pero del centro tirado. ¿Y el baño? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Mini fridge, microwave, y si lo miras, incluso tenemos un skype. A ver, mira, tiene para ver arriba, tiene un ventiluz, ¿eh? La cara de la boya. Ahí lo tiene puesto para que vos cuelgues la soga. El día que, al tercer día de vivir ahí adentro, cuelga la soga, ahí ya se hicieron cinco. Este es el sexto. Es para que Dios vea lo que hizo, ¿eh? Sí. Claro, muy bien. ¿Por qué? ¿Estás preguntando sobre el baño? Está justo en la sala. Está fuera el baño. Muy bien. Dice privado, aclara que es privado. Sí, es privado, ¿eh? Privado, pero chiquito también. Shower, sink, and your very own toilet. Comment below, could you make this $650 per month apartment work? Ahí está. Bueno, ahí estaba, ¿eh? ¿Cómo? Aclara que es privado, pero está fuera. O sea, tenés que salir en pija. Sí, total. Tres metros. Total. ¿Qué les parece? Porque ahora que vimos las dimensiones, mirá la puerta y mirá dónde está el... Esta es la cocina que vimos lejana en el plano... En el plano este. O sea que este plano lo sacó con la puerta abierta. Ojo de pez. No, con la puerta abierta. Ojo de pez y afuera. Ojo de pez y afuera el departamento para lograr ese plano. Mirá. Claro, mirá ahí está. Ahí está afuera. Ahí está afuera. Ahí está afuera. Y volvamos a... Mirá, mirá lo que es. No. Y el tipo, acá tiene una escalerita, acá, que sube al techo este chiquito. Ahora, ¿el tipo este vive con la novia? ¿En serio? ¿Alcanza el oxígeno? Es una pregunta para los tres. ¿Qué pasa si comimos feijoada? ¿Qué pasa si cocinás algo? Algo, no te digo ya que huela mucho. Una fritura. Unas papas fritas. Se te va haciendo otro pocito de aceite. Absolutamente. La mancha de aceite. Solo paso a saludar a Winona. Un poco laxo el ayuntamiento habilitando derpas. Sí. La verdad que sí. ¿Qué pasó? No, Winona me dice a mí. Por una cosa interna. Bueno, robo. Por robo. Por robo. Por ladrón. Por ladrón. Bueno, hay un hoste. La gente se olvida cosas, chicos. ¿Por qué? Ah, porque yo pensé... No, Winona soy yo. Sir William dice, solo paso a saludar a Winona. O sea, a mí me saluda. Y dice, un poco laxo el ayuntamiento habilitando derpas. Sí, que hayan habilitado esto es un poco difícil, ¿no? Yo creo que hasta el perro se siente mal. Yo creo que el perro dice... El perro, mirá que es un perro y no sabe. No hay una cucha, dice el perro. Hay como una conciencia de... Quiere volver a la perrera. Era más grande la jaula de la perrera. Quiere volver. Dice, por favor, sáquenme de acá. Por lo menos hay otros perros. Total. Gente con sentido común. Quiero ver, a ver, cuántos son 80... A ver, 80 cuadrados, eh. Tú, metros cuadrados. 7. 7,4. No. No. 7,4 metros cuadrados. Bueno, si le sumamos el baño... 7 metros cuadrados. Mentime, decime en cúbicos para tomar la parte de arriba, por lo menos. O sea, 3.3... 650 euros. Por 2. O sea, 3... 3.3 por 2. Es esto, eh. Claro. Creo que esto tiene... Es esto, es vivir acá. Es vivir en la radio con dos pisos. Sacale los muebles. Tiene un entrepiso acá. Sacale los muebles. ¿Para qué le ponen muebles? Claro. Encima le pones una cama. Un coso. Sí, es como que muy ambiciosos para lo poco ambiciosos que son, ¿no? Quiero repetir... Como decoración, plantas, todo. Quiero repetir el video con la cantidad de lo que sale. Only, only, dice el tipo. Only 650 dólares, que más o menos estamos en paridad. Son 650 euros. Claro. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Month. The apartment, ironically, came with a pretty large flat screen TV. Here's the living room, which also transforms into a guest bedroom. Claro, se transforma en una habitación, en una cama. Un poquito. O sea, estamos hablando que es una pieza. El tipo hizo un apartamento de una pieza. Sí. Pero viví solo, te dicen. El baño está fuera. Es una pieza. Sí. No puedo creer que tenga... Perdón. Tiene dos perros. Ahí había dos perros. Ahí hay dos perros. Pará, necesito ver los dos perros. Ahí hay dos. Ahí hay dos. Ahí hay dos perros enormes. Hay dos perros grandes. Ahí están. Ahí están los dos perros. Cagan fuerte. Esos perros cagan fuerte. ¿Quieren venir a comer a casa? Te dicen. No, pero hagámosla en casa, la fiesta. Qué hijo de puta. Pero vivimos acá, amigo. Pero vivimos acá en Nueva York. ¿Vivirías ahí? ¿Respuesta? No. Sí. Yo sí. Yo creo que el tipo... Ahí está Dano. Ya está Dano. Ahí está Dano. Claro. Yo creo que los salarios en Nueva York particularmente son altos justamente por esta cosa.